Cuando escribes tu sueño en un papel y le pones fecha, se convierte en un objetivo. Cuando divides tu objetivo en pequeños pasos, se convierte en un plan. Un plan respaldado por acciones se convierte en realidad. Soy Estefanía Rubio y los invito a ser parte de Inspirar TV, un programa puente para los emprendedores de San Luis. Hola gente linda, ¿cómo están? Desde acá los abrazo, les doy la bienvenida a un programa más de Inspirar TV. Hoy tengo el agrado de estar junto a Nacho, Nacho Goñi, que es panadero, ¿sería la palabra? Sí, panadero autodidacta. Autodidacta. Cocinero y panadero autodidacta. Así me defiendo. Ambas cosas, así te definís. Sí, y me defiendo también. Bueno, contarle un poquito primero a la gente que estamos en Villa Mercedes San Luis. Estamos en Villa Mercedes San Luis, estamos en la calle Miguel Pastor, queda cerca de la iglesia del pueblo, de la ciudad. Estamos a tres cuadras. Y bueno, nada, nosotros trabajamos todos los días de martes a sábados. Abrimos la puerta a las 9 de la mañana hasta las 20.30. Trabajamos el corrido. Sí, un montón de horas. Somos un equipo de tres personas, que son los que empujamos esto. Arranqué solo y bueno, después gracias a que me fue bien y hice las cosas bien. Y la gente también, hubo un ida y vuelta. Pudimos tener gente que nos ayude. Y bueno, eso también está bueno porque le das una mano primero a la comunidad, dar trabajo. Y después tenemos un grupito de otros chicos que están empezando. Entonces, medio como que estábamos ahí haciendo un poco de escuela y capacitamos casi todo al mismo tiempo. Nacho, contanos cuántos años tenés. Tengo 38 años. 38 años. ¿Y hace cuánto que empezaste con este camino de la gastronomía? El camino de la gastronomía a los 18. Yo terminé de estudiar. No soy una persona que me pueda sentar a estudiar carreras muy largas de, qué sé yo, abogacía o contador. Sí, sí, cada uno tiene su forma. Claro, entonces dije, bueno, me voy a poner a estudiar cocina. Y en un momento me cansé de trabajar en la cocina, trabajaba muchas horas. Y después, bueno, viste que la vida te va llevando a lo que uno tiene que ser, ¿no? Entonces, volví a cocinar y ya me decidí. Ya dije, bueno, para esto nací. Este es mi pasión. O sea, tu contacto con la harina, con el pan fue como... Y con la gastronomía en general, con la gastronomía en general fue primero. La panadería nunca le di mucha bolilla hasta que, bueno, me dijeron, la panadería dijo, bueno, vení, ponete a cocinar, vení a hacer pan. Le quiero contar a la gente que es un panadero muy exitoso en la ciudad de Villa Mercedes. O sea, de sus panes habla toda la ciudad. Hacen los panes de masa madre espectaculares. Doy fe porque también soy consumidora. Y bueno, y cada vez fue ampliando más porque empezaste con tus ricos panes. Claro, claro, empezamos solamente con los panes que son los que están allá atrás. Porque, bueno, al ser autodidacta también yo no vengo de una formación de panadero o de haber trabajado en panadería de este estilo. Fue pura intuición. Claro. Entonces, bueno, nada, me compré libros, obviamente, me formé, estudio, leo y practico todos los días. O sea, empecé a hacer pan, no me acuerdo qué día, pero desde el momento en el que empecé no dejé de hacer nunca. Nunca más. Nunca más, hasta hoy. ¿Hace cuánto fue más o menos? Y hace dos años. ¿Quién hace primitivo? Dos, tres años, sí. Nacho, estás donde tenés que estar, Nacho, realmente. Por eso te estás yendo tan bien. Por otro lado, siento que, no sé, el pan llega a todas las familias. O sea, llegás a un montón de lugares y el pan es algo como, vieron, como el mate. Es como muy argentino o por lo menos es algo que le gusta a todo el mundo. Entonces, está buenísimo hacer algo que, no sé, que guste tanto. Sí, está bueno hacer algo que guste y está bueno hacer pan, porque es como el primer sustento, ¿no? Absolutamente. Y eso está muy bueno. Nosotros acá usamos harinas agroecológicas que se ven acá. Las bolsas que estoy enamorada de todo lo que está acá estoy enamorada. Los chicos de los paisas que están buenísimas, que hay gente que también le pone corazón a lo que hace. Entonces, nosotros compramos directamente al productor. A ellos. Claro, no usan agroquímicos ni nada de eso. Entonces, bueno, no sé, es algo lindo porque se genera algo lindo también con el proveedor. No es solamente ir a la industria a buscar una bolsa de harina, que es una más de todas las que hay. Sí, sí, generar una relación. Se genera una relación, claro. Y una cadena linda. Y uno apoya, claro, a estos paisas que vos los ves y son igual que nosotros y se levantan todos los días a las 5 de la mañana. Y tienen un tractor del año 30 y, bueno, y lo hacen con puro corazón. Y está bueno que uno también verlos progresar. Porque vos decís, bueno, yo les compro y de repente, no sé, o cambian el tractor o cambian las bolsas y le ponen... Otro packaging, claro. Otro packaging y eso también está muy bueno. Te llena. Sinónimo de crecimiento entre todos. Sí, sí, sí. Que nos vaya bien a todos. Tal cual, tal cual. Eso está muy bueno. Y bueno, ya que estamos todos los días haciendo pan... Contame un poquito del pan de masa madre que está tan de moda últimamente. Quiero saber un poquito más. ¿Por qué se llama masa madre? La masa madre es un fermento natural que hay en el ambiente, que hay en todas partes. Hay levaduras y hay bacterias. Entonces nosotros hacemos un fermento, el inicio del día cero, tarda 5 o 6 días en generarse el fermento. Y después de ahí ya lo perpetuás, digamos. Una vez que vos tenés ese fermento, que lo tenés que alimentar con harina y agua, dejarlo a 24 grados, o sea, la temperatura a 30 grados. Dejarlo de un día para el otro, al otro día sacar un porcentaje de esa pasta o de esa masa, agregarle más harina y agua y así 4 o 5 días hasta que uno ve que el fermento está burbujeante. ¿Tantos días de reposo? ¿4 o 5 días? No, durante 4 o 5 días vos lo tenés que alimentar todos los días. ¿A esa pasta que estás haciendo? A esa pasta, claro. Vos vas a hacer una masita, le sacás un porcentaje y le ponés. Porque siempre hay que ponerle el doble de lo que vos tenés. Si vos tenés 100 gramos, le tenés que poner 200. Entonces si vos arrancás con 100 gramos, al cuarto día tenés 3 kilos y tenés masa madre que no sabés qué hacer. Entonces por eso se descarta al principio. Una vez que vos tenés ese proceso ya listo, ya podés hacer pan. O sea, al cuarto o quinto día. ¿Y por qué la gente lo elige tanto? ¿Es más liviano para la digestión? Es más digerible, claro. Hace el pan más digerible, lo hace más duradero y no lo hace tan pesado. Entonces tiene esos beneficios que son un montón y más que ahora hay mucha industria alimenticia, muchos productos procesados. Sí, muchos procesados. Hay que decirle chavo a los procesados. Claro, hay que tratar de no hacer que la gente cocine en la casa. Por más que haya poco tiempo. Si hay alguien que está del otro lado y no probó el pan de masa madre, los invito a que lo prueben. Y si están acá por Villa Mercedes, que pasen a visitar. ¿Cómo es la dirección de acá? Miguel Pastor 122. 122 y el Instagram. Y ahí está el Instagram mío, que es Ignacio Goñi, y está el de la panadería, que es Primitivo BM. Contame por qué el nombre de Primitivo. Primitivo surge por varias razones, pero una es por este asunto de la supervivencia. La supervivencia, mía en particular, claro. Y bueno, eso me llevó a reinventarme en pandemia y a alargar con esto. La otra cuestión es que la levadura salvaje, digamos, es como un proceso bastante antiguo. Entonces, bueno, de ahí también viene el nombre. Y bueno, nada, básicamente es eso. Bueno, hay mucha explicación. Muy lindo. Sí, sí, sí. Ahí hay un trasfondo un poco personal y también con lo que trabajamos. Con los materiales que trabajamos. Sí, con los materiales que trabajamos. Bueno, estamos acá frente a todo. Me quiero así tirarme. Acá tenemos... ¿Qué cosa? Contanos un poco todos los productos que tenemos. Bueno, lo que quedó, porque se llevaron, por suerte. No pararon, tenemos que cortar mil veces porque entra, entra, entra gente. Acá tenemos... Bueno, empezamos con los panes, que son estos, que son semi-integrales. Es mitad harina blanca, que es un blend de harinas blancas. Son dos harinas blancas y harina integral. Qué rico. Y esto tiene un 10%, no, perdón, un 15% de masa madre, un 20% de sal y un 80% de agua. Esto está hecho de un día para el otro. Muy rico. Después tenemos, bueno, acá estos que son unos croissants de manteca. Esto también son hechos con harina agroecológica. Sí. Y tienen un proceso de tres días. Y después tengo... Bueno, este brownie, ¿qué tiene? Bueno, acá tenemos brownie de centeno. Claro, tiene todo, tenés cositas como muy saludables también. Claro, no sé si saludables, pero sí alternativas. Distintas. Claro, diferentes. Por ejemplo, esta. Esta tiene harina de centeno, zanahoria y un poco de avena. De eso. De harina de avena. Sí, no sé cuál cámara para que lo vean ahí. No, 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 una locura. Y nueces. Por eso todo. Sí, sí, sí. ¿Budín de limón? Después, ¿qué más? Acá tenemos budín de limón y amapuero. Un budín clásico. Pero que le gusta a todo el mundo. Claro, un budín clásico con... No falla. Básicamente, digamos, ¿no? Después acá tenemos estos que se llaman financier, que son como si fueran una... Como si fuera un flancito, por la forma. Claro, como si fuera una magdalena. Qué lindo. Esto tiene harina de almendras y tiene unas nueces que le ponemos como para que tenga algo crocante y está hecho con claras. Súper saludable. Esto está buenísimo. Muy bueno. Eso se vende en un montón. Y después, bueno, tenemos acá el fajor marplatenses, esa palabra sí me cuesta. Blanca y negro. Blanco y negro. Claro, el blanco es con merenguito. Como el santafesino. Claro, como el fantoche. Como el fantoche, claro. Y qué más, bueno. Porque son muy dulceras. Coquitos, pinitos, alfajores de maicena y sarraceno. Bueno, los pinitos de coco también. Los pinitos son de coco y pastelera. Bueno, y chipá. Ah, los chipá, que no son de premezcla. Bueno, todo lo voy a probar, me voy dejando acá lo que quiero. Que están buenísimos, porque tienen este airecito dentro. No, qué rico que son los chipá, por favor. Nuestro chipá está re bueno. No, todo es espectacular, macho. Por algo se lleno de gente. Y cookies de adelante también. Y las cookies, acá tenemos. Y las cookies también. Estas son de avena. Todo el mundo le gustan las cookies. Estas son de avena. Y chocolate. Y después tenemos la misma base con cascaritas de naranja, que también las hacemos nosotros. Y con pasas de uva que están maceradas con whisky o con ron. Te das cuenta. Con lo que tengamos a la mano. Y vos me decís que no es arte. Es arte. Vamos a discutir del programa. Con lo que tengamos a la mano. Para mí es un arte todo esto. Y bueno, y nada. Y allá por allá hay unas galletitas de chocolate. Que son de, como si fueran, ¿viste? Las que vienen en el surtido Agle y esas que siempre quedan al fondo. Bueno, pero estas están mejores. Un día en tu vida. ¿A qué hora amaneces? Y arrancamos cinco y media. Y trabajamos hasta, yo trabajo hasta las dos de la tarde. Después me voy un rato. A comer y a dormir. Sí, sí, a descansar un rato. Sí, a descansar. Y después vuelvo cinco o seis de la tarde. Depende. Hay días que se trabajan de corrido. ¿Y abren de lunes a? Y abrimos del martes. ¿De martes? A sábado por ahora. Bien. De nueve. La puerta la abrimos a las nueve de la mañana hasta las veinte y treinta. Perfecto. Agenda. Hasta las veinte y treinta. Los viernes hacemos pizas tiburonapolitanos. Que son de moda. ¿Que se llevan la pizza o la prepisa? No, se llevan la pizza entera. Ay, qué rico. Solamente los viernes. Solo los viernes. Bueno, datazo. Solo los viernes. Datazo que los viernes también están estrictas. Pero, claro. Eso nos piden ahí por Instagram o por teléfono. Y bueno, agendamos. Tenemos cuatro o cinco variedades. Tampoco es que tenemos cincuenta mil. Pero bueno, tenemos cuatro o cinco variedades bien hechas. Con productos de buena calidad. Compramos a gente, productores locales. La verdura, los fiambres y todo eso. Así que está bueno generar esa cadena. Entre todos. Ese círculo virtuoso para que todo quede acá. ¿Te acordás, Nacho, cuál fue tu inversión inicial? Cuando empezaste con la... Y cuando empecé con esto, me compré una bolsa de harina de la más barata. Que me salió 500 pesos. Y con eso arranqué. Con eso empecé. Después vendí el auto que tenía. Y me compré un horno y una batidora grande para amasar ya de a cuatro kilos. Eso fue lo que... Lo primero. Y después, bueno, fui reciclando cosas que tenía del restaurante que cerré. Que se yo. Me quedaron heladeras, cocina. Fui juntando todo. Que tenía todo esparramado. Fui juntando todo. Y bueno. Y acá vamos... Bueno, qué importante. Qué importante reinventarse. Porque te reinventaste. Y no bajar... No frustrarse. No frustrarse. Porque cuando uno... Digamos. Volviendo al tema de esto de... Viste que te decía que... Si hay días que vos no sabés qué va a pasar con tus panes. Si van a salir... Si van a salir siempre iguales. Tiene esto de que me fui por las ramas. No, que eso. Que algún día puede frustrarte. Que no hay que frustrarse. Porque por ahí el pan puede no salir perfecto. Puede no salir perfecto. Entonces no frustrarse y seguir, seguir y seguir. Intentándolo hasta que salga. Bueno, ¿puedo probar un pedacito de chipá? Sí. ¿Cómo que no? Permiso, chicos. Nos vamos a ir a hacer algo ahora. ¿Ah, qué cosa? Vamos a hacer una focaccia, algo para que... ¿Atrás? Me vas a hacer conocer atrás. Bueno, me encantó. Vamos, vamos. Ahí es donde pasa todo. Vamos, vamos. Cuando escribes tu sueño en un papel y le pones fecha, se convierte en un objetivo. Cuando divides tu objetivo en pequeños pasos, se convierte en un plan. Un plan respaldado por acciones se convierte en realidad. Soy Estefanía Rubio y los invito a ser parte de Inspirar TV, un programa puente para los emprendedores de San Luis. Nachito, ¿qué vamos a cocinar? Vamos a hacer esta focaccia, que es un pan, bueno, como se ve, chato. Mucha pinta tiene eso, ¿eh? Porque la particularidad que tiene esto es que le podés poner cualquier cosa arriba. Ya mostramos la cámara ahí. Le podés poner, bueno, este tiene tomate nada más, pero le podés poner ajo, le podés poner un pesto, le podés poner espárragos, que ahora estamos en época de espárragos, le podés poner unos corazones del caucil. Lo podés hacer como si fuera una pizza. Qué rico. Es un pan que tiene bastante aceite. Nosotros le ponemos aceite de oliva, pero le podés poner el que quieran. Se lo vamos a enseñar a la gente a hacer acá, o en vivo. Y lo vamos a hacer ahí en vivo. Vamos. Estoy lista. Desde ahora, desde ya. Bueno, esto te lo voy a mostrar después. Después lo mostramos. Vamos. Vamos a hacer esto, que es un prefermento, que se llama pullish, que está hecho con levadura. Se puede hacer con masa madre, pero en este caso yo elegí hacerlo así, porque es más simple para todos. Muy bien. Entonces, acá tenemos agua y levadura, que lo vamos a hacer ahora. Ahora, acá hay harina. Mostrarlo más así. Harina, levadura y agua, que es esta. Echamos el agua. Echás el agua. Revolvemos. Lo mezclás, porque se ve que lo estamos mezclando. Y esto es así de fácil. Tiene que quedar como si fuera un engrudo. Así nomás. Un engrudo. Esto, que está bien integrado ya, que tiene todo, que ya no hay harina seca, no hay harina seca en ningún lado, lo dejas en un lugar cálido, alrededor de 4 o 5 horas. Yo este lo tuve un poco más, pero más o menos esa cantidad de horas. Es un gramo de levadura y acá tenemos 300 gramos de harina y 316 de agua. Chicos, vos tenés que ser conductor de un programa de cocina. Sí, de acá me voy a... Un capo. A cocineros argentinos. Bueno, después de esto, que tenemos esto, vamos a hacer la masa, que la vamos a hacer acá. ¿Ves? Agregamos todo. Voy a buscar otra vez la cuchara. Qué rico. Esto lo que hace el pulish, el prefermento, también le aporta sabor a la focaccia y a cualquier pan. Hay varios panes que se hacen con este método. No hay un método, digamos, que sea tan exacto para todo. Se puede probar, hacer, cada uno en su casa y... Eso es sal. Esto es sal. Va ahí y acá le ponemos un poco de levadura. Chamo. Y agua. O sea, focaccia cada tanto haces también, entonces, para... Sí, sí, sí. Focaccia generalmente hago los fines de semana, porque es un pan que como tiene muchas veces el tema de los rellenos y el aceite y demás, la gente es como que hay algunos que se cuidan y... Y bueno. Y no todos quieren comer en la semana. Y no todos quieren comer harina en la semana. Bueno, esta cuchara es medio de plástico, de hecho es de plástico. ¿Esto te lo voy cortando? Por favor. ¿En rodajitas? En rodajas. Le vamos a poner aceite de oliva. Y lo vamos a pasar. Yo trato de no meter mucho la mano, porque si te pica el ojo después, tenés las manos sucias. Está bien, siempre mucha higiene en la cocina. Está bien. Es la que da. Claro. ¿Agan, vos sos chef? Esto ya está, ¿eh? No tiene mucho más. Ve que es otro engrudo más. Después de esto, lo vamos a dejar, este, unos, unas dos horitas. Sí. Enfermente. Y le vamos a hacer unos pliegues o un amasado de nuevo. Ponerle, vos lo dejas 20 minutos así. Lo que tiene, vamos a hacer un paréntesis, lo que tiene las masas es que vos podés, si vos la dejás, como que se amasa sola. Bien. Entonces, a veces uno dice, oye, mirá, esto es un enchastre y empieza a agregar harina. Y no es la solución. La solución era dejarlo quieto para que absorba bien y se vaya formando el gluten y que vaya agarrando toda esa agua que tenemos acá. Una vez que tenemos esto, dentro de 20 minutos le hacemos otro pliegue o lo volvemos a amasar para que vaya tomando cuerpo, ¿no? Y nos va a quedar así. Acá celebramos todos los pasos, pero bueno, para que la gente lo pueda ver en su casa y vea todos los pasos. Todos los pasos, claro. Después, si quiere la receta, me manda un mensajito y yo se la paso. No pasa nada. Muy generoso. Mirá. ¿Ves? Muestras acá a los chicos, permiso. Acá, perdón. Ahí, ves que la masa es la misma receta, es exactamente lo mismo. Y ya está mucho más tensionada y no parece en grudo. Entonces, una vez que está así, la vamos a poner acá. Con aceitito de oliva. Con aceitito de oliva. Y la Estefi ahí nos va a cortar otro tomate más porque... ¿Otro más? Sí, nos vamos a quedar medio... ¿Medio cortina? Medio cortina. Este es el cuchillo más grande que yo, te digo. Sí, toma, y acá hay otro, pero igual de grande. Ah, no, está bien. Y ese me pareció que... Que iba bien. Hay que ser... Hay que adecuarse a todo, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es una nota característica de los emprendedores, que nos adecuamos a todos. Si no... Si esperás tener todo para alargar, probablemente no largués nunca. Hay que hacer con lo que tenés. Hay una frase re linda de los emprendedores que dice que sobrevive no el más inteligente, sino aquel que se sabe adaptar a los cambios. El cual. Muy buena frase. Es así. Bueno, ven. Y esto va ahí. Y ahora hay que dejarlo fermentar un rato más. Yo lo dejaría una horita. Más o menos. Todo depende de la temperatura que haya en el ambiente en el que cada uno está amasando, ¿no? Entonces... Se deja así. Esta ahí se deja fermentar tapado. Así. Nos va a quedar así. ¿Después de cuánto tiempo? Y esto tiene unas dos horas. ¿Cuánto lo ya cámara? Dos horas. Esta es la que recién hicimos y esta es la que vamos a meter al horno ahora. Esta tiene dos horas de fermentación. Esa. Yo hago fermentaciones largas. Porque me gusta hacer fermentaciones largas y porque... No, mentira. Porque le da más estructura al pan. ¿Viste esos panes que se desgranan? Sí. Bueno, eso es porque están hechos con mucha levadura. Claro. Y esto ahora... Mirá, vamos a ponerle un poco más de aceite. La oliva siempre garpa. Garpa. Qué rico que es, por favor. Y a esto le vamos a poner... Meter los dedos así. ¿Ves? Pin, 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 pin. Ah, eso es lo que da después la formita toda así que le estamos viendo. Clarinete. Y entonces después agarramos y le ponemos los tomates. ¡Muy chicos, qué rico! ¡Qué delicia! ¡Esta focaccia! No, no. Me voy a lavar las manos. Muy rico. Acá aprendés todo, ¿eh? Inspirar TV, aprendés a hacer todo. Además de que te motiva... Te motiva... Miren cómo va quedando, chicos. ¿Lo ven? No quiero que se me caiga. Tampoco me hago la chef. Bueno, ¿con qué nos encontramos ahora? Bueno, ahora ya estamos. Vamos a cortar para ver... ¿Cómo salió? Las migas, que es lo más lindo. Todo el proceso es lindo, pero está bueno por ahí cuando quedan alveolos grandes. ¡Muy, qué rico! Miren cómo se ven, qué lindo. Súper aireado es la masa. Sí, es súper aireado porque es una masa bastante hidratada. Entonces, cuanto más hidratas, más alveolos tenés. Alveolos se llama. Qué vocabulario. Sí, sí. Nachi, ya nos tenemos que ir despidiendo. Me quedaría horas escuchándote y aprendiendo de tu arte. Muchas gracias por venir. Me gustaría que antes de terminar te voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué palabra te define? ¡Ay, qué pregunta! ¿Como emprendedor o como persona o en esta etapa de primitivo? De primitivo. ¿Qué palabra me define? Yo creo que es la perseverancia la palabra que me define. Hermoso. Perseverancia. Sí, perseverancia. Muy fuerte, muy linda. Y hay muchos emprendedores que nos están mirando del otro lado, en toda la provincia de San Luis. Me gustaría que les puedas dejar un mensaje. Lo que te salga, lo que te dicte tu corazón o tu intuición, ¿qué te ha llevado hasta acá? Eso, que sigan a la intuición y que hagan lo que les gusta. Y que le pongan corazón a lo que hacen. Bueno, haciendo eso, no te tienes que ir mal. Haciendo lo que te gusta, haciéndolo a conciencia, poniéndole corazón y haciéndolo y trabajando. Esa es la única manera, me parece, de que las cosas funcionen. Así es. Bueno, te agradezco que nos hayan recibido a toda la producción. Gracias a ustedes por venir. Con tanto amor. Me encantó conocer tu historia, de verdad. Te va bien porque vos le dijiste que lo haces con amor y súper detallista en tu producto. Bueno, agradecerte a seguir creciendo y brillando, como lo estás haciendo. Nos despedimos. Gente linda, recuerden que este programa se repite los sábados a las 21 a 30 horas por San Luis TV, por supuesto. Les mando un beso, los abrazos y los quiero mucho. Chau. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video